Segunda ronda, la campeona del año que viene Bueno, doble, pie río, doble, pie río, doble Suben las apuestas No, no, pierde plástico, caballero Por favor, el oso no le vende comer al oso Venga, venga, a ver qué te voy El oso, el oso, el oso amoroso Esto no lo veía yo, el oso amoroso Esto que es pedazo de trato lo voy a coger Eso es oso amoroso Ay, qué bonita la infancia, eso tengo hoy caminando ¿Dónde, qué malo? Perreo, crimen, perreo, crimen Suben las apuestas Bueno, 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 bueno